La familia de la empresaria Jacqueline Salazar Flores sí estuvo involucrada en su secuestro. Así lo confirmó la Policía Nacional luego que Jesús Abraham Victorio Vallejos, primo de la víctima, aceptara ante los agentes que tuvo un rol importante en este delito. Tendría contacto con integrantes de esta banda criminal con quienes seleccionaron a esta víctima. Conocemos que habría participado proporcionando la información. Él dice que ha sido utilizado, versión poco creíble, sin embargo, eso será valorado por el Ministerio Público para un requerimiento de prisión preventiva. El general Marco Conde, director de investigación criminal, indicó que Victorio Vallejos, alias Gordolito, no ha negado su vínculo con este crimen. De acuerdo a lo que indica Lito, indica que habría sido utilizado por el conocido como monstruo. Sin embargo, es poco creíble su versión, por cuanto en primera instancia indicó que sí había participado en forma directa. Además, Jesús Santos Victorio, tío de la empresaria secuestrada, también tiene un vínculo con este delito, ya que desde un celular a su nombre se realizaron llamadas extorsivas. Hay varios equipos móviles, entre los cuales uno de ellos sería al propietario de la funeraria, que sería el tío político de la agraviada, y los otros, de acuerdo a los otros detenidos. Sin embargo, como le digo, ya todo esto todavía continúa en investigación, todavía seguimos realizando diligencias. ¿Por qué? Porque hay otros integrantes de esta banda criminal que faltan capturar, que dentro de poco los estaremos capturando. Según el tío político de la víctima, él no fue parte del secuestro debido a que se encontraba de viaje y regresó a Lima cuando se enteró de lo ocurrido. Por ahora, la Fiscalía ya ha pedido 18 meses de prisión preventiva contra tres implicados en el caso, que fueron detenidos en el lugar del cautiverio. Mientras que los familiares de la víctima que fueron detenidos también serán puestos a disposición del Ministerio Público.